Bueno, como habíamos anticipado ya en otras notas, no somos exentos a todo lo que está pasando y bueno, tuvimos bajas la otra semana con respecto a personal contagiado de COVID, así que no hubo manera de poder sostener todo el día abierto, así que tuvimos que cerrar de 12 y media a 5 de la tarde los baños del salón porque no había quien se quedase para limpiarlos. Así que, bueno, a partir de hoy ya se restableció porque ya nuevamente se reincorporó la gente que hace una semana estaba aislada, así que bueno, ya hoy restablecemos el servicio. Lamentamos los inconvenientes que hayamos generado, pero no había manera de poder sostenerlo porque no teníamos personal. ¿Se brinda todos los días de servicio? ¿Está abierto los fines de semana también? Siempre, siempre tenemos todo abierto todos los días del año. Pasó estos días de que no pudimos cumplir, pero en lugar de directamente cerrarlos, cerramos solamente esa franja horaria y bueno, ya ahora ya está abierto nuevamente.